Frenadeso Noticias ¡Gato Sustra! ¡Aplausos para el compañero! Compañeros, compañeros todos, compañeras, público en general Por agradecer a los compañeros de cielo que han venido, el gente que venía aquí acompañándonos hoy Hemos presentado formalmente, los funcionarios han revisado el pliego En el acto, como dice el artículo 433 del código Se nos ha sellado y firmado el pliego Y bueno, nos vamos a retirar Ya de aquí queda que los funcionarios den traslado a la Cámara Panamera de la Construcción en dos días Dos días hábiles, es decir, de lunes a martes, de la próxima semana Y luego entonces los funcionarios también por ley Están obligados a citar a las partes, a sentarnos a discutir ya formalmente este pliego de peticiones Así que esperamos que este procedimiento se dé en los términos que establece la ley Y con la mejor disposición de llegar a un acuerdo Pero también preparados por si no se puede lograr el acuerdo antes de cualquier conflicto laboral El convenio colectivo discute las condiciones de trabajo en los próximos cuatro años Entre esos, aumento de salario, obviamente Así que en materia de salud y seguridad, por ejemplo Estamos exigiendo mayores medidas En función de que siguen trabajadores muriendo en la industria Trabajadores enfermos, trabajadores lisiados Así que eso tiene que mejorarse En materia de la relación directa con los empresarios Para regular las condiciones de trabajo También hemos pedido ahí algunas mejoras Y finalmente las cláusulas económicas que tienen que ver con aumento de salario Claro está, así que los trabajadores de la construcción estamos preparados Hemos presentado un pliego con casi 20.000 firmas de obra de la construcción Y Suntra está listo para que este conflicto, ojalá termine En la mesa, sin tener que activar el mecanismo de huelga Pero estamos listos para ella si es necesario Tal cual como lo hemos manifestado tanto en el Consejo Nacional como en la Junta Directiva Hemos venido hoy a presentar el pliego de peticiones Que tiene que ver con la convención colectiva Y violación a las normas de la ley, del Código de Trabajo Y de la misma convención vigente actual Hemos estado allí en el despacho de la Directora General Planteando que deben entregarnos el pliego en el acto Pretendiendo no hacerlo, pero luego corrigieron Ya ese pliego fue recibido en debida forma Tenemos la copia nuestra ya sellada y firmada Y también la documentación pertinente Que le van a dar traslado a la Cámara Panamera de la Construcción En efecto, a los manifestados por nuestro Secretario General Hemos presentado el pliego en debida forma Lo importante acá es manifestarle a todos los trabajadores En la industria de la construcción Que desde este momento debemos prepararnos Para todo lo que conlleva la negociación No tan solo estar recibiendo la información Sino que en efecto, que esa negociación Puede terminar en un acuerdo Antes de la huelga Pero de no darse de esa forma Sin duda que el sindicato Va a declarar huelga Quisiéramos que no la haya Pero si no hay acuerdo Tiene que haber huelga Así es la regla Y en su momento el sindicato Llamará a la Asamblea General Para definir día y hora En que debe empezar una huelga Si no se llega a un acuerdo con los empresarios Así que así está la situación Creo que hemos cumplido en el día de hoy Lo que vinimos a hacer Quiero darle las gracias a todos los presentes A los trabajadores de base A los dirigentes Representantes, comisionados Comité de Empresa Aquí, a los miembros de la Junta Directiva Que nos acompañan aquí Sin lucha No hay victoria Sin lucha No hay victoria Viva los diarios que no van a la construcción Viva Viva el Suncha Viva Viva la Convención Colectiva Viva Respeto Con huelga Aumento de salario Con huelga nacional Aumento de salario Con huelga nacional Frenadeso Noticias ¡Adiós! 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 Gracias.